¿Pasa algo, Marisol? Es que a cada rato me acuerdo de mi mamá y me entró un sentimiento. Antes de perderla me dijo que estaba orgullosa de mí. Pero mírame. Amor, pequeña, quedamos en que esperaríamos. Ya. Ya, chiquita, ya. Y no llores. No sé qué haría sin ti, Patricio. Ya, ya, ya. Todo el mundo va a querer comprar esta marca de llantas por el guapísimo modelo. Que además es el piloto campeón del año. Clarita, es que estas nada más son las pegas. Por eso te las traje, para que tú decidas cuál es la que te gusta más para el espectacular. No sé, Salvador. Y tú no sales con esa expresión que me derrite. No puedo escoger una sola mejor que las dos en todas. No, hombre, cuántas porras. Y cambiando de tema, ¿qué pasó con Jerónimo? Se le entregue los cheques, pero se niega a irse. Hasta que no le cubra el total del préstamo. Ya se veía venir. Pero tú no te echó que pade, Sofía. Vamos a juntar esa lana como dé lugar. Yo estoy viendo lo de entrarle a una carrera. Y yo tengo fe en el certamen en el que se inscribió mi papá. Te digo, te digo que las cosas van a mejorar, mi vida. Ahorita lo que le rifa es que muy pronto vamos a unir nuestras vidas para siempre. Pero lo de tu mamá es tan reciente que... Mira, doña Lupita nos pidió que nos casáramos lo antes posible. Y no la vamos a defraudar. A menos que quieras meterle en reversa nuestro compromiso. Por supuesto que no, mi amor. Ya quiero ser la señora Cruz. Qué linda suena. Eres radiante, Sofía. Eres la novia más hermosa que he visto. Gracias. Gracias por estar a mi lado siempre, Fausto. Y por ayudarme a encontrar mi felicidad. ¡Ostras! Porque están llorando así nosotras. Sofía. Te deseo que seas súper feliz con el hombre más chido que hay sobre el planeta. Te quiero muchísimo. Y yo a ti. Sofía, ¿qué puedo decirte? Salvador se lleva a la mejor mujer que puede imaginarse. Te amo, ¿vale? Y yo más. Gracias, hermanas. Gracias a las dos. Basta, ya basta, 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 niñas, ya. Lo mejor será que paremos de llorar porque se nos va a correr el maquillaje. Bueno, si tu primera hija es mujer, prométeme que le vas a poner a Alexa, ¿vale? Te prometo que lo pensé. Eres una novia preciosa, hija. Y no solo por el vestido que llevas. Tu rostro transmite una felicidad infinita. Te quiero entregar estos aretes. Fueron el único regalo que Paco me dio cuando éramos jóvenes. No sé si quieras llevarlos. Para mí tienen un significado muy especial. Por supuesto que quiero, mamá. Son hermosos. Dios, están divinos. ¿Me puedes dar tu bendición, por favor? Claro que sí, mi amor. Que seas muy dichosa. Muy dichosa. Te quiero mucho. No manches. Te ves guapísimo. Pues tú no cantas nada más las rancheras, muñeca. Mira nomás qué bonito te queda ese vestido. Hombre, si mi jefa te viera la de flores, ¿qué te echaría? Sí. Si mi mamá estuviera aquí, te pondría este azar en el ojal. Pero como no está, me toca a mí. Qué ganas de tener a doña Guadalupe compartiendo este momento. Pero sé que desde el cielo no se está mirando. Sí. Claro que sí. Chavita, te deseo de todo corazón que Sofía y tú se amen cada día más. Mucho más de lo que ellas se aman. Gracias por tus buenos deseos, muñeca. Hoy es el día más feliz de mi vida. Oyéndote hasta ganas de casarse. De que me lleves al altar como lo hubiera hecho mi papá. Bueno, para eso primero búscate un novio y enamórate. Y ya después veremos. A lo mejor hay alguien por ahí y no falta mucho para eso, chava. Mamá, cuánto me gustaría tenerte aquí compartiendo mi felicidad. Pero me imagino que estarás allá arriba enseñando a bailar a los angelitos. La muñeca y yo tendremos que resignarnos a tu ausencia. Pero es tan difícil, jefa. Buenas tardes, señora. ¿Ya llegó Sofía? No, Salvador. Yo me adelanté porque quiero hablar contigo. Mire, doña Greta, yo la respeto mucho. Pero la mera verdad, ya es tiempo que usted acepte que... No, 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 Salvador. No me vengo a oponer a esta unión. Al contrario. Me he equivocado tanto contigo. No, no he sabido valorar el inmenso cariño que le tienes a mi hija. Ni el apoyo que le has brindado todo este tiempo. Tú has convertido a Sofía en la maravillosa y dichosa mujer que es hoy. Y por demostrarme con hechos que eres el hombre que ella necesita a su lado. Señora Greta, ahora sí me agarro en curva. No sé ni qué decirle. Solo que me perdonas. Y que vas a seguir amando a mi hija, como hasta ahora. Viviré para adorarla. ¿Puedo darte un abrazo? Hijo. Cuando termine, metan todo a la camioneta. Con mucho cuidado, por favor. Sí, señora. Gracias. No entiendo por qué el señor Peralta quiere desocupar la oficina así de un momento a otro. Déjame darte un consejo, Regina. Si quieres mantener tu trabajo, mejor no hagas tantas preguntas. Noemí, solo vine a la oficina por ese documento. ¿Cómo se te olvidó dejármelo? Sí, sí, ya sé que hoy se casa la directora de esta empresa. Olvídalo. Señor. ¿Qué se lleva en todo eso? Nos ordenaron vaciar la oficina del señor Peralta. Pompito, ahí está Alexa. Ya regresó a hacer su película. Vamos a saludarla. No, 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 no. Ahorita no, mi número uno. ¿Por qué no? Ándale, ve tú solo. ¡Alexa! ¡Mi amor! Mira, ahí está mi papá. ¡Llegó la novia! 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 Con un grito en carne viva, ya vale. Te entrego a mi hija, cuídala, ámala y respétala por siempre. Se lo juro, don Paco. Hija mía, estoy muy feliz porque hoy realizas un sueño. Casarte con la persona amada. Salvador es el mejor hombre que pudiste haber elegido. Gracias, papá. Estamos reunidos para celebrar la unión de esta pareja, Salvador y Sofía. Jefecita santa, por fin mi sueño se convierte en realidad. Tú sabes cuánto ama Sofía desde el primer día en que la vi. Te pido que cuides de nuestro amor para que dure por toda la eternidad. Doña Lupita, bendiga este amor. Ilumina nuestro camino para que nuestro matrimonio reine siempre el amor. Recibe este anillo como signo de mi amor y mi fidelidad. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Salvador, recibe este anillo como símbolo de mi amor y mi fidelidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hija, has luchado tan valientemente por este amor que mereces que Dios te colme de dicha y bendiciones. Señor, te pido que llenes sus vidas de amor y felicidad. Mamita, qué triste que no estés aquí compartiendo la alegría de mi hermano. Por fin se te hizo, compadre. Que seas muy feliz con Sofía. Sofía, hermana, no pudiste elegir mejor persona. Qué increíble que puedas compartir tu vida con el hombre que amas. Hermana, neta, eres mi ejemplo a seguir. Ya vendiste tu relación con Salvador y mira, hoy se están casando. Siempre lo supe. Este par de tórtolos eran el uno para el otro. Amor. Amén. Por el poder que me confiere la Santa Madre Iglesia, los declaro marido y mujer. Que lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. Ahora sí, los novios pueden besarse ya. Adelante. Ahora sí, mi guarita del alma. Juntos. Hasta el fin del mundo. Te amaré, te amaré, como no es tan permitido. Te amaré, te amaré, como nunca se ha sabido. En tu cielo, en tu cielo, en tu cielo, en tu cielo, te amaré. Por ponerte algún ejemplo te diré, aunque tengas manos frías, te amaré. Con tu mala ortografía. Y tu no saber perder, con defectos y manías. Te amaré, te amaré, te amaré. Porque fuiste algo importante. Te amaré, te amaré. Aunque cada uno esté es pensante. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! Seguirás siendo costumbre y te amaré. Permiso. Ahí está lo acordado por... Los trabajitos. Váyanse de la ciudad y no comenten esto con nadie. Si estás detrás del incendio, tarde o temprano voy a conseguir esas pruebas y tus porquerías van a salir a la luz y vas a terminar en la cárcel. Hasta el fin del mundo. Y a pesar de todo, te amaré. Hasta el fin del mundo. A fuerza del corazón, te seguiré. Mi amor, no nos podrán detenerte, protegeré. Hasta el fin del mundo. Te amaré, te amaré.